Soy, mi nombre es Andrés Candelario, soy cubano, natural de Pinar del Río, Artemisa, Pinar del Río. Estoy aquí porque quiero exigir varias cosas. Lo primero que quiero exigir es que los cambios en Cuba sean suficientes reales para cuando el cubano de a pie pueda decir derechos humanos sin que corra peligro. Quiero exigir que los cambios en Cuba sean suficientemente reales también para que el cubano de a pie no tenga miedo de perder su trabajo cuando haga una expresión crítica al gobierno de Castro. Y por último exijo que el gobierno de Estados Unidos en esta relación que se ha dado últimamente exija también a la dictadura los mínimos derechos que gozan los ciudadanos de ese país.